¿Ves amiga lo que te dije? Tu novio engañándote con tu propia prima. Dios mío, mira, tuve que verlo para poder creerlo, tuve que venir de Estados Unidos para poder darme cuenta en lo que está mi novio y yo pensando casarme con él y miren lo que él está con mi propia prima. No, y lo peor de todo, tú mandándole de todo a ese hombre, dices que porque ese hombre tú te iba a casar con él, que ibas a tener una vida y miren lo que lo encuentras. Pero la que no sirve es la prima tuya. Llevan demasiado en eso. A ellos no les importa si lo ven o si no lo ven. Eso es lo que yo estoy viendo. Ellos están ahí como normal. Él está en la calle como que si él está conmigo. O sea, no le importa que lo vean, nada. Y lo peor de todo, mi amor, es que es tu prima, que no es una amiga, no es una tipa de la calle. Tú vienes de Estados Unidos a ver esto, mira, a gastarle un vuelo para ver esto. No, 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 Carla, pero mira, mira lo que tú vas a hacer con ese hombre. Dios mío. Porque yo siendo tu amiga no quiero que tú estés con ese hombre. No, y tú estás mal. Ya a ese hombre yo no lo vuelvo a ver jamás en mi vida. ¿Como pareja? No, de verdad que no. Dios mío, pero qué malo me salió. Yo trabajando allá duramente. No, y la prima tuya. Esa tipa no sirve para nada. Dios mío, Katherine, no lo puedo creer, de verdad. Míralo a ellos como están, como si nada. Pero tú sabes qué yo voy a hacer. Yo los voy a enfrentar, pero primero necesito tener pruebas. Ay, yo pensaba que tú nunca ibas a hablar de eso. No, no. Bueno, no lo puedo creer. Pero, mira cómo le agarra la cintura. Pero, ay, Dios mío, vámonos, vámonos, antes que nos vean. Pero, mi prima querida, dígame usted, mi prima, ¿cuándo llegó? Pero qué hipócrita es mi prima. Mira cómo me recibe con ese amor y está con mi novia. Mi prima, pero dígame algo. Ay, prima, discúlpeme, fue que usted sabe, la mente se me fue lejos. Yo llegué hace un ratito, prima. Ok, mi prima, mi prima, pero usted está muy hermosa. Ay, sí, imagínese. Vine a darle una sorpresa a Kendri. Sí. Oye, prima, yo quiero que usted me diga algo. ¿Cómo se está comportando Kendri? Yo no lo he visto todavía, él. No, mi prima, o mi prima, usted sabe que Kendri es un buen muchacho. Yo siempre lo veo y él se porta muy bien. ¿De verdad? ¿Usted está segura? Claro que sí. Usted sabe que esas sorpresas que yo les quiero hacer es para yo casarme con él. Si usted sabe algo, dígamelo, porque usted sabe que es una decisión un poco fuerte. Sí, mi prima, yo sé, pero no, puede estar 100% segura, mi prima. Kendri es un muchachito muy portado, nunca lo he visto en nada malo, en nada de eso. Oh, y mire que le creo, porque al usted estar aquí, en el país, y aquí en el pueblo donde él vive, de verdad que se lo creo. Créamelo, usted sabe que si yo veo algo raro, usted sabe que yo se lo voy a decir, dígame porque usted es mi familia, dígame a ver qué pasó. Así mismo es, prima. ¿Y la tía? ¿Está por ahí? Está por ahí adentro. Déjeme yo pasar a saludarla, así que me voy de una vez. Mi amor. Kendri. Mi amor, ¿y cuándo llegaste? ¿Por qué no me dejiste para irte a buscar? Ay, mi amor, llegué justamente hace un rato. Y no, no quería que tú me fueras a buscar, porque en verdad te quería dar la sorpresa. Mi amor, pero tú debiste por lo menos decirme, mi amor, porque mira lo emocionado que yo estoy. Wow, mi amor, porque qué hermosa tú estás, mi vida, Dios mío. Ay, tú también, mi amor, de verdad estás lindo. Ay, sí, mi amor, dime a ver, cuéntame, porque ese viaje está arrepentido para acá, si tú decísme nada, así. Nada, amor, tú sabes que teníamos mucho tiempo distante, yo por ahí, y en verdad te extrañaba. Cogí un break del trabajo rápido, y voy a durar muchísimo aquí, mi amor. ¿Va a durar mucho aquí, mi amor? Sí, mi amor, voy a durar un tiempo solo para ti. Wow, porque yo en verdad estoy en shot, mi amor, porque horas atrás, mi amor, estábamos hablando por videollamadas, y mira cómo te tengo enfrente aquí. Así mismo, mi amor, y vine, adivina qué vine. ¿A qué, mi amor? A darte la mejor sorpresa, lo que más querías. ¿Cuál es? Mi amor, que nos casemos, ya es tiempo ya de que tú y yo estemos juntos, para allá. ¿Qué, mi amor? Así mismo, mi amor. Wow, Dios mío, soy el hombre más feliz del mundo, Dios mío. Claro que sí, mi amor, yo sí me quiero casar contigo, mi amor, porque ya yo no aguanto más vivir aquí, ya yo me quiero ir a vivir contigo, mi amor, para estar juntos. Yo lo sé, mi amor, por eso, desde que pisé aquí, lo primero que hice fue comunicarme con mi abogado, y ya todos esos papeles para casarnos, mi amor, están ya casi ready. Bueno, sí, mi amor, mira, en verdad tenemos que casarnos lo más pronto posible, porque en verdad, yo estoy muy emocionado, y eso es lo que yo quiero, casarme contigo, mi amor. Sí, mi amor, pero ¿y tu madre está por ahí? Está, que está cocinando, ven, porque ¿cómo es mi abuelo? Sí. ¡Cari! ¡Cari! Dime, mi amor. No, Cari, tu amor, no, Cari, mira, ¿tú te diste cuenta que Carla está aquí? Sí, yo me di cuenta, incluso ya estaba aquí. Ay, estaba, y tú muy tranquila, muy tranquila, tú sabes que si Carla acaba de llegar, tú sabes que tú y yo tenemos que dar un tiempecito hasta que Carla se vaya, porque tú sabes que Carla es la mujer mía, y yo no puedo estar contigo así, y ustedes son primas. ¿Cómo, abuelo, y dime que tenemos que darle un tiempecito? ¿Tú por qué ya llegó, entonces ahora a mí tú me quieres hacer a un lado? Cari, no es hacer a tu lado, Carla, recuerda que esa mujer, mira, ¿sabes lo que me dijo ella? Que vino a casarse conmigo, yo la vi en la casa y salí a comprar discos, pero fue para hablar contigo, pero esa mujer está en la casa, mira, esa mujer llegó y me dijo, mira, que se va a casar conmigo y todo eso, cuando yo se casé conmigo, que ella me lleve, yo después trato de quitarme de ella y después llevarte a ti, Cari, ¿entiendes? Pero debemos dar un tiempecito, Cari. No me digas, ahora te voy a decir algo, la que te va a dar un tiempecito a ti soy yo, para que tú elijas, ella o yo. Dios mío, Cari, en que yo me metí. Dios mío, nada, tú me dices, ella o yo. Cari, tú tienes que entenderme, Cari, tú tienes que entenderme, que si yo termino con esa mujer, ya mi vida, mi futuro se me acaba, no puedo terminar con Carla, Cari, por favor, tú debes entenderme, y tú debes entender, Cari, tú debes entender, que si ella y yo estamos, tú tienes que estar a un lado, porque ella está aquí en el payón, amimito. Yo no tengo que entender nada, entiéndeme, tú a mí, cuando ella estaba por ahí, quien estaba contigo, aquí era yo, y ahora tú me quieres hacer a un lado, dime, yo no soy plato de segunda mesa. Cari, claro que sí, claro que sí, te entiendo, Cari, yo te entiendo, pero tú vas a entenderme a mí también, mira la situación que yo estoy pasando, tú me entiendes. Entonces, si esa mujer que tú quieres que yo haga, que yo le diga, no, yo estoy con tu prima, Cari, yo te dije ya, yo te dije ya, piénsalo, te voy a dar un tiempecito para que lo piense, o tú verás que esto se va a armar muy feo. Oh, Dios mío, ya está bien, está bien, yo voy a ver qué yo voy a hacer. Mira, por meterme con esta muchacha, Dios mío, esta muchacha mira cómo me tiene ahora, vuelto a loco, ahora que si yo no digo que tengo que la gente entre ya dosis, no le elijo a ella que se va a armar una vaina en esta vida, Dios mío, yo no entiendo, Dios mío. Bueno, manito, está difícil entonces ahí. Fraylin, pero yo estoy hablando contigo para que tú me ayudes, Fraylin, en esa situación. ¿Y qué yo te puedo decir, bro? Lo único que yo te puedo decir es que si Carla se entera de eso, tú vas a perderlo más, por lo menos, porque oye lo que tú me dices, que esa mujer vino a casarte contigo. Esa mujer vino a casarse conmigo, Fraylin, entonces tú ves Cari, yo fui hablar con Cari, y Cari no, no está de acuerdo, que yo creo que Cari me dice que cuando Carla no está aquí, la que está ahí es ella para estar conmigo, entonces yo no sé, yo creo que eso fue un error, yo meterme con esa mujer. Eso fue un error. No, 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 manito, eso es lo único que yo te puedo decir. Mira a ver lo que tú haces en realidad, bro, para ver cómo tú sales de ahí, pero está difícil en verdad, bro. No, yo lo que te digo a ti, porque tú hable por lo menos con Cari o algo, y tú mira a ver si tú tratas de convencer a Cari. Porque yo por el forma que yo hablé con ella, le dije, Cari, mira, cuando yo me vaya, yo voy a hacer una pasita de papel de ti para estar conmigo. Ni así esa mujer está negada realmente, Fraylin. Yo no te aseguro nada en verdad, bro, yo no te aseguro nada, porque tú sabes que las mujeres son egoísticas, cuando se les mete algo en la mente, así son. Pero nada, bro, mira a ver lo que tú haces, mira cómo tú te las arreglas. Bueno, está bien, Fraylin, gracias, oíste. Un amigo mío, que no me puede meter la mano en nada prácticamente. Mira, Cari, yo te voy a decir la verdad, haz lo que tú quieras, porque yo no puedo seguir contigo, yo me voy a casar con Carla. Ah, ok, esa fue tu decisión que tú tomaste entonces. Claro que sí, me voy a casar con Carla, porque yo estoy cansado de hablar contigo y decirte las cosas como son, y tú no quieres entender. Porque si yo te voy a ti, cuando yo me voy a casar con Carla para Estados Unidos, yo voy a hacer una paseta de papel, a ti, llévate para allá a ti. Mi amor, ¿por qué tú buscas aquí, mi amor? ¿Qué yo busco aquí? La boda tiene fecha, invitando a la prima estaba, para la boda. Ah, invitando a la prima, ok. ¿A la prima o a tu amante? ¿A mí qué? Eso mismo, tu amante. Mi amor, tú estás más, tú tú. ¿Tú crees que yo no escuché todo lo que tú le estabas diciendo cuando yo venía caminando para acá? Me voy a ir invitándola a la boda para que la prima vaya a la boda, porque como prima tuya, yo le estaba invitando a la boda, mi amor. Entonces, la invitación para la boda es decirle que cuando tú te vayas conmigo, tú le vas a hacer los papeles a ella. Esa es la invitación, Kendrick. Pero yo pienso, mi amor, que cuando con ella ya... ¿Qué dices? Ya, Kendrick. Ya. Entiende lo que yo, yo sé todo. Y yo, mi amor, ¿tú sabes a qué fue que yo vine aquí al país? No, a casarte conmigo. ¿A casarme contigo? No. Desde mucho antes de yo volar para acá. Ya yo sabía que tú estabas con mi prima. Yo vine porque era algo que no me cabía en la cabeza. Era algo muy difícil de yo creerlo. Y tuve que venir aquí para yo poder comprobarlo con mis propios ojos, porque no lo creía, de verdad. ¿Cómo a una persona que yo trato como te trato a ti? Tú me haces eso. Y tú, primita, ¿eh? Pero, ¿cómo así, prima? Mi amor, mi amor, ya, mira, silencio. Mi amor, fue un desliz, mi amor. Yo, en verdad, que yo quiero estar contigo, mi amor. Mi amor, es contigo que yo me quiero casar. ¿Tú me entiendes? No, te quieres casar conmigo, claro. Como yo viajo, como yo tengo dinero, como yo te puedo sacar adelante a ti. Eh, por eso tú quieres estar conmigo. No, mi amor, porque yo te amo realmente. Por favor, perdóname. El que ama, mi amor, no falla. Apréndete eso. Y te voy a decir algo. Primita, ya que usted tuvo el descaro de meterse con mi novio, a ti te digo, ella que te dé todo lo que yo te daba. Mi amor, porque... Y que ella te saque papeles para que tú puedas salir de aquí. Mi amor, porque ella ni trabaja, ella ni trabaja, mi amor. Bueno, mi amor, que se ponga a trabajar porque tú eres otro vago. Así es que, va y los dejo a los dos. ¡Venga, por favor! Mira, mira lo que tú provocas, Karen. Mira lo que tú provocas, mira. Y ahora, ¿qué yo voy a hacer con mi vida ahora? Yo no provoque nada. Bien merecido te lo tiene. Wow, Dios mío. Mira cómo... Termino con mi novio, con la que sí realmente me quería y con la que sí realmente me podía sacar adelante. Y con la que sí me podía ayudar y podía darme lo que yo necesitaba realmente.